Hola a todos amigos, bienvenidos sean a este nuevo video ¿Cómo están? Yo soy Rizzer Beck y el día de hoy estamos en este video que la verdad me tiene muy contento Pero a la vez un poco indignado, ¿no? ¿Por qué Rizzer? Bueno, no será una noticia muy fresca Porque, bueno, no, sí un poco fresca El día de ayer a las 3 de la mañana aproximadamente Hora México Central, amigos, se lanza la bomba de que Sony se va a unir a esta moda de las mini consolas De las consolas Pocket, bien, esta moda que Nintendo puso hace un tiempo ya con la NES Mini y con la SNES Mini Y que probablemente en puerta venga una 64 Mini Bueno, se puso de moda lanzar estas consolas retro con pequeño tamaño Muchachos, así es, están chiquititas y nos dan la posibilidad de revivir esos títulos de antaño Que nos hicieron pasar horas y horas frente al televisor Como cuando éramos pequeños, así era Se puso de moda a la NES Mini y le fue tan bien Que incluso se agotó y las de primer lote incluso eran dificilísimos de conseguir Hoy en día es difícil de conseguir una de primer lote Y bueno, ya hubo restock y cosas del estilo Con la SNES se repitió el éxito Pero no hubo un éxito tan brutal como fue con la NES Mini Pero de todos modos le fue bien Y conseguir stock hoy en día es relativamente sencillo de conseguir Otras empresas como la SEGA, por ejemplo, sacaron sus propias versiones pequeñas Y también incluso creo que vi una Neo Geo Pocket Mini Que fue como una especie de mini arcade Si encontré una imagen se las pondré por aquí para que se puedan ver Y bueno, Sony se une a esta moda Bien, por el título, por el título podrán intuir que a lo mejor la voy a hatear Que a lo mejor voy a criticar a Sony Y es que no Todo lo contrario Ahora sí, a lo que vamos amigos ¿Es una copia? Se podría decir que no Porque la PlayStation 1 La PSX No es de Nintendo No, no lo es Lo que sí estás copiando es el modelo de venta de la consola Hacer una consola pequeña Lo están haciendo Y obviamente se basaron en Nintendo No vamos a hablar de otras cosas de las que Sony ha copiado a Nintendo Y algo por el estilo Cada quien tiene su punto de vista Y se respeta demasiado muchachos Así que no lo vamos a hablar Lo que sí vamos a hablar es que fuera de que sea una copia O no La verdad La PlayStation Mini es algo hermoso Porque en lo personal amigos Yo tuve cuatro No una No dos No tres Cuatro PlayStation 1 Cuatro PCX ¿Por qué tuviste cuatro Rister Beck? Tristemente en ese tiempo la piratería estaba muy de moda Yo usaba PlayStation 1 pirateada Esa piratería entraba como que en el láser Y te permitía comprar copias Pero este hack o este chip Como le llamaban en su momento Así que tu consola no funcionara de manera bien Y el láser se desgastara Entonces cuando se echaba a perder Comprábamos otra ¿Por qué? Porque era demasiado fan de esto amigos Tiene unos juegazos la PlayStation 1 Pero bueno Me estoy guardando amigos Vamos a ver el trailer De la PlayStation Classic Vamos a verlo Vamos a darle Play Y vamos a ver que tiene para nosotros ¿No? Vamos a ver Hermoso ese intro Todos lo amamos Vemos que es el diseño Old school El viejito Hasta un 45 Más pequeño Que la clásico Ojo Ojo Que no tenemos Dualshock ¿Eh? Salida HDMI Y alimentación Miren nada más Muchachos Dos controles Obviamente son de los primeritos Primeritititititos Primeritos 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 Muchachos Los botones de encendido Y para reset ¿A qué resolución correrán los juegos? ¿Eh? ¿Cambiar disco virtual? ¿Qué? ¿Qué? Final Fantasy Por ahí tenemos también Ahí están 20 juegos precargados De los cuales estamos viendo por ahí No he visto la lista oficial De los juegos precargados ¿Eh? Perfecto La consola dice por ahí Que sale el 3 de diciembre Por un precio de 99 dólares 99 euros Amigos Como lo estamos viendo por aquí ¿No? La lista oficial De los juegos No la tengo Pero ahora mismo La buscaré Le vamos a poner PlayStation Classic PlayStation Classic Games Perfecto Así de fácil Game list Y bueno Lo vamos a encontrar La verdad Es que Ay muchachos Hay una lista de juegos Que yo quiero que estén Pero claro Cada quien tiene su lista De juegos que prefiere A mí me encantaría Que tuvieran algún Metal Slug O alguna especie Compilado con los metal Me gustaría tener por ahí Juegos como Bueno es que Ahora viéndolo sincero Sería Algo tonto que haya juegos Multiconsola ¿No? Mira por ejemplo Dicen que hay 20 juegos No están confirmados No están confirmados Aún están por confirmar Pero confirmados Tenemos Final Fantasy 7 Teníamos Jumping Flash Reset Racer Tipo 4 Tekken 3 Y Will Arms En lo personal Que me han tocado jugar A mí Que me gusten Final Fantasy Y el Tekken Los demás No los jugué tanto Yo era más de jugar Spyro Yo era más de jugar Los Mega Man X Era más de jugar Este El juego de Pac-Man Super clásico Como que me encanta Que está por ahí Jugar Resident Evil Jugar Más juegos Estaban por ahí Pero claro Nos hace falta saber Que tienen por ahí ¿Vale? Falta esperar La lista Que la filtren Obviamente muchachos Ustedes por ahí A lo mejor Ya pueden decir Es que cierto Youtuber Ya dijo la lista Muy bien Amigos Esto no ha salido De manera oficial ¿No? Todavía no hay Una lista Concreta Entonces A lo mejor Y puede ser Un poco mentira O un poquito Inventada Por ahí Se pueden teorizar En base a los mejores Éxitos De Playstation 1 Pero realmente Pues Pues no Pues no está aún Entonces nos tocaría Esperar por ahí A mí me gustaría Que tuviera juegos Como Castlevania Symphony of the Night Imagínate No, no, no Mi chavos Mi producción está del culo Mi producción está muy mala Pero imagínate ese juego ahí Parrapa de Rapper Clasicazo Muchachos Por ahí También estaría muy bien Bueno Los Crash Bandicoot No lo sé No lo sé Y te voy a decir Por qué No lo sé Porque los Crash Bandicoot Recuerden que tuvimos El compilado Que salió Hace ya un tiempo Para Playstation 4 Y salió este año Para multiconsola Me gustaría Que estuviera Un Silent Hill Por ahí Que estuviera Un Juegos como Vigilante 8 Creo que se llama Twisted Metal Black Estaría bien por ahí Los de Medieval Por ejemplo Más juegos como Bloody Roar ¿Los recuerdan? Este juego de peleas Donde te convertías En distintas bestias Ya había dicho Spyro Puta Tomb Raider A mí me gustaría mucho Que metían un juego Que se llama The Legend of Dragoon Muchachos Que es un juego RPG al estilo Final Fantasy Chulada Joya muchachos El juego El juego no es tan Famoso Así que no creo Que lo metieran Pero realmente El juego es una pasada Son 4 discos 4 discos Los que abarca Este juego Así que no creo Que lo metieran Pero claro Es una Petición Personal Muchachos ¿No? Me encantaría Que metieran Más juegos Por ahí A lo mejor Un Resident Evil 1, 2 O el 3 Nemesis A lo mejor Metían Juegos De Resident Evil Yo creo que no Porque actualmente Pues hay varias Reediciones Se viene la reedición Del 2 Ya está el HD Para todas las consolas Entonces probablemente Resident Evil No tengamos Pero a lo mejor Un Silent Hill Si Esperen algunos juegos Como ya les dije Medioil Barraba de Rapper Silent Hill Igual digo Que no esperemos Crash Bandicoot Por ahí Pero a lo mejor Castlevania Symphony of the Night Metal Gear Si Si digo que va a estar Ultra Halo Que va a estar ahí Disculpenme amigos Estoy un poco enfermo Pero la verdad Es que Dependiendo De los títulos Que estén Es si lo voy a comprar O no Es de colección Si Es genial Si Pero Aún sigo Prefiriendo La consola Normal Porque igual A Playstation La segunda Que salió La que es más pequeña Siempre A mí A lo personal A mí fue mi favorita Con la primerita Tuve una muy mala experiencia Me la regaló la 1 Me la regaló una tía Que vive en Estados Unidos Llegó hacia mí Y la consola No servía Amigos Así de triste Entonces ya luego Me compraron una A crédito Porque soy pobre Porque like a México Y ya era la pequeña Venía con un combazo Con dos controles Y obviamente Los cuatro discos De The Legend of Dragoon Déjenme en los comentarios Si jugaron ese juego Porque van a decir Pinche loco Pinche juego feo Pero si lo jugaron Amigos Pero si lo jugaron Créanme Que saben que ese juego Es la mera riata Es la meca De la irreverencia Diría Dross Entonces ¿Le copió Son a Nintendo? Puede ser ¿Importa? No Porque en variedad Está mejor En el mundo Hay mucha diversidad Y si la consola Está Y no la quieres Fácil No la compres Y si la quieres Cómprala Así de fácil Amigos Así que Bueno Este ha sido el video Del día de hoy Espero estar más activo No prometo nada Porque siempre digo Las mismas cosas Y no estaré Haciendo las cosas Pero Si es de su agrado Y llegaron a este canal Recuerden que aquí jugamos cosas Pues más que nada De Nintendo Dejen su me gusta Suscríbanse Y activen las notificaciones Yo fui Rizzerbeck Y hasta luego amigos Bye Cuídense mucho Hasta luego